oración a cristo rey o cristo jesús te reconozco rey del universo todo lo que se ha hecho ha sido creado por ti ejerce plenamente tus derechos sobre mí renuevo las promesas que hice en el bautismo cuando renuncié a satanás a sus obras y a sus pompas prometo vivir una buena vida cristiana y especialmente prometo tratar de ayudar en la medida de mis posibilidades a asegurar el triunfo de dios y de tu iglesia corazón divino de jesús te ofrezco mis esfuerzos para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza para que tu reino de paz pueda establecerse en todo el universo amén oración a cristo rey o cristo jesús te reconozco rey del universo todo lo que se ha hecho ha sido creado por ti ejerce plenamente tus derechos sobre mí renuevo las promesas que hice en el bautismo cuando renuncié a satanás a sus obras y a sus pompas prometo vivir una buena vida cristiana y especialmente prometo tratar de ayudar en la medida de mis posibilidades a asegurar el triunfo de dios y de tu iglesia corazón divino de jesús te ofrezco mis esfuerzos para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza para que tu reino de paz pueda establecerse en todo el universo amén